Eduardo Gamboa fue el árbitro, Cristian Castañeda inicia esa jugada, una pared con Fabián Guevara y el disparo entre palo y acergado para abrir el marcador, minuto 9 de la segunda fracción, el golazo de Cristian Castañeda. Minuto 23, Víctor Hugo Castañeda, Beltramo y otra posibilidad que tuvo Universidad de Chile. Y en forma inmediata se inicia esta jugada. Fabián Guevara, Ibáñez la gana y desde ahí la coloca en otro gran gol de Juan Carlos Ibáñez para el 2 a 0 en favor de Universidad de Chile. Pone la pelota con seguridad, con tranquilidad y con mucha técnica. Y en el minuto 30, Fabián Guevara que estuvo en los 3 goles, el tiro libre sancionado y Mariano Puyol, que también en otro gran gol porque la pone muy muy lejos de acergado en el 3 a 0 contra Universidad de Chile, ganó y clasificó a Unión Española.